Buenos días, estimados participantes, sean todos bienvenidos a este encuentro síncrono de la materia Orientación 2. Quien les habla, su facilitadora Jocelyn Cárdenas. Estaré atenta ante cualquier inquietud que surja, de igual forma se pueden comunicar conmigo por medio del aula virtual, donde ya tienen las actividades del módulo número 4, o de la unidad número 4. Vamos a dar inicio con el rol del docente. El docente es la persona que imparte, o la encargada de impartir el conocimiento dentro del aula de clase, dentro del ambiente de aprendizaje. Es un factor de gran importancia en la formación, y cuando hago, menciona que es un factor de gran importancia en la formación, no solamente me refiero a la parte académica, que obviamente es sumamente importante, sino también a la parte de la autoestima del estudiante como tal, ya que el docente viene a ser una guía, un apoyo y una orientación para el estudiante. Dentro de las características que distinguen al educador como una persona o un profesional eficiente, tenemos diversas características, las cuales vamos a hacer mención en este momento. Una de esas características viene siendo la puntualidad, la responsabilidad, la empatía, ¿sí? Colocarse en el lugar del otro, en este caso en el lugar del estudiante. En el caso de la puntualidad, sabemos que enseñamos y los estudiantes ven en nosotros el ejemplo, ¿sí? Más allá de las palabras, ellos también aprenden por medio del ejemplo, y ellos se dan cuenta. Lo más importante es que darle ese ejemplo, en el caso de la puntualidad, llegar temprano, para que de esta manera ellos se motiven de igual forma a llegar temprano también a clase, ¿sí? Dentro de lo que es el docente como tal, vemos en primer lugar las características de su personalidad como tal, y en segundo lugar, pero no menos importante, las habilidades cognitivas, ¿sí? También tenemos las herramientas del docente, las herramientas que él utiliza, que viene siendo su cuerpo, que mediante su cuerpo, él a los estudiantes transmite motivación, tranquilidad, y también otra de las herramientas súper importantes con la cual trabaja un docente, que es su voz. Por lo tanto, pues, tiene que hacer uso adecuado del tono de voz. Continuamos. Dentro de lo que debe hacer un docente, ¿sí? ¿Qué viene siendo? Promover un clima de aceptación y mutuo respeto. Aceptar las diversas opiniones de los alumnos. Respetar al alumno si no quiere responder sobre la materia durante la clase, y esto pasa mucho en lo que es el bachillerato. Debemos respetar eso, ¿sí? Ya que se puede sentir intimidado al no saber contestar correctamente, si de repente una pregunta que se le formule en el momento. Debe también guardar los comentarios confidenciales de los niños como un símbolo de confianza, ya que si un niño se acerca a mí a contarme algo, eso quiere decir que está confiando, está depositando su confianza en mí, ¿sí? Entonces, pues, de esa manera no debemos defraudar esa confianza que tiene en nosotros divulgando lo que él nos está diciendo en ese momento. La relación profesor-alumno es sumamente fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo de la autoestima. Que, según estudios de Gilmore, se encontró que una alta autoestima se asocia con una elevada productividad de logros académicos, creatividad y liderazgo. Además, entrega seguridad y logra que los alumnos se fijen metas y las alcancen. Como estaba mencionando hace un momento en la diapositiva anterior, es sumamente importante que el docente sea una persona eficiente, ¿sí? Que sea bueno en lo que hace, que motive a sus estudiantes, ya que vemos, por lo menos aquí, como acabamos de hacer mención, que esto logra que los alumnos se fijen metas y no solamente eso, sino que también las alcancen. Entonces, es donde entra el papel del docente a motivar a sus estudiantes a lograr las metas que se han propuesto. Continuamos con el docente orientador. Dentro de la función orientadora, el docente centra su interés en la personalidad del estudiante, ¿sí? Al cual, obviamente, o con el cual va a trabajar durante todo el año escolar. Y también hace énfasis en el área personal y social. Este énfasis, sobre todo, se ve acentuado en la familia, ¿sí? En la parte social o en el contexto familiar, que es sumamente importante. De hecho, la familia y el docente, en este caso, el docente orientador, siempre trabajan en conjunto durante todo el año escolar. El docente orientador se centra en las necesidades no solamente individuales, sino en las necesidades sociales de los estudiantes. Vemos a la institución como el lugar donde los niños aprenden o tienen su formación académica, ¿sí? Y refuerzan aquí los valores que en su familia o que traen ellos desde el hogar. Mientras que la familia viene siendo donde los niños desde pequeños, desde su niñez, inculcan los valores, son los encargados de inculcar valores y buenas costumbres a sus niños. Y eso se refuerza en la institución. Y en la familia también reforzamos lo visto en la institución, cómo lo hacemos por medio de las actividades que los docentes envían a casa, apoyando al estudiante al realizar estas actividades. El docente orientador también está allí para motivar o para no dejar que factores intrínsecos y también extrínsecos repercuten de manera negativa en el estudiante. Vamos a dar un ejemplo del factor intrínseco de manera negativa intrínseco sabemos que es lo que tenemos lo que viene de nuestro interior. Entonces un ejemplo podría ser que el estudiante está desmotivado. Entonces allí entra el docente orientador a motivar al estudiante a continuar y a seguir. Un ejemplo también de lo extrínseco que viene siendo todos sabemos ya que lo extrínseco es lo externo, agentes externos, viene desde afuera. Entonces un factor extrínseco como ejemplo podría ser que algún estudiante esté influenciado por otra persona ya en bachillerato a punto de graduarse para la universidad y esté influenciado por otra persona que le diga no, no sigas estudiando mejor, colócate a trabajar. Entonces allí es donde entra en función el docente orientador a motivar al estudiante a seguir en este camino del proceso educativo que es fundamental, ¿sí? La parte profesional es fundamental para cada uno de nosotros, nuestra preparación. También tenemos que el docente, en este caso me refiero al docente de aula, debe dar un aprendizaje significativo a los estudiantes, ¿sí? Todo esto partiendo de experiencias de reflexión. y tenemos por último los protagonistas del proceso educativo que en este caso son el estudiante, ¿sí? El protagonista, todos lo hacemos en pro del estudiante, en pro del niño, en pro del adolescente, depende del nivel donde se encuentre. El docente, también pieza fundamental, y el docente orientador. Y por último, pero no menos importante, la familia. Todos trabajamos en conjunto para, o mejor dicho, en pro del estudiante. Siempre se busca lo mejor para el estudiante y que siga los caminos o lo que nosotros le indiquemos como docentes y también como familia. Continuamos con un punto que es fundamental y es la salud emocional. La salud emocional viene siendo el estado, el estado, el estado psicológico de nosotros en cuanto a la tranquilidad, ¿sí? También viene siendo, o bueno, podemos colocar el ejemplo que la salud emocional la podríamos colocar en paralelo con la salud corporal, ¿sí? Son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Viene siendo como el dibujo que les coloqué aquí, mente y cuerpo. Somos uno, un conjunto y por eso nosotros debemos cuidar no solamente nuestra parte externa, nuestro cuerpo que es lo visible, lo que observamos, sino también nuestra mente es muy, muy importante, nuestra salud mental y emocional. La emoción es una reacción del cuerpo con una finalidad, sea positiva o sea negativa, pero es una finalidad, es una emoción que allí está latente, ¿sí? Tenemos que mente y cuerpo constantemente están trabajando, haciendo, pensando, entonces esto lo hace a partir de factores externos e internos con la finalidad de tener un equilibrio, ¿sí? La salud emocional no es solo la ausencia de enfermedad, implica capacidades y potencias, como por ejemplo la autoestima, que es el amor propio que nosotros nos tenemos, la resiliencia, ahorita en esos tiempos pues es muy, muy sonada a lo que es la salud emocional y la resiliencia también que viene siendo cómo nosotros nos enfrentamos a las circunstancias que no son positivas o no son favorables, cómo damos frente nosotros a esas situaciones. También tenemos la capacidad de crear y mantener vínculos y la flexibilidad para adaptarse a los cambios o adaptarnos a los cambios. esto entre los más importantes de las capacidades de la salud emocional. Continuamos con los modelos teóricos de la orientación educativa. Estos modelos se dividen en tres. Tenemos el primero que es el asesoramiento, el segundo que es las teorías del desarrollo humano y por último tenemos los emergentes. Entonces, en cuanto al asesoramiento, viene siendo un profesional consultor que tiene como objetivo principal asesorar desde su conocimiento psicológico a las personas que atraviesan por conflictos para orientarles vocacional o laboralmente. En ese caso tomamos como punto de referencia la parte vocacional. Vamos a ver a continuación los tipos de esta teoría. Comenzamos con rasgos y factores. ¿Qué viene siendo la teoría relacionada con la personalidad humana? ¿Sí? Esta teoría nos indica que todos somos personas únicas e irrepetibles. Por lo tanto, todos tenemos rasgos sumamente diferentes y talentos y habilidades diferentes. Por ejemplo, una persona que se destaque en la parte musical puede ser que no se destaque tanto en las matemáticas y viceversa. Entonces, allí es donde o esto es lo que nos puede servir a nosotros como guía al momento de una orientación vocacional. Ver las habilidades por las cuales nosotros nos vamos inclinando más. Tenemos el conductismo que es la corriente de la psicología que estudia el comportamiento observable de los individuos en interacción con el medio que les rodea. El aprendizaje social, por otro lado, es un aprendizaje observacional de los factores sociales del entorno y aquí nos dicen que el niño aprende de la interacción que tiene con el medio, con el contexto donde él se esté desarrollando. Tenemos también el cognitivismo que es una teoría de Piaget muy conocida es una teoría de Piaget completa sobre la naturaleza y desarrollo de la inteligencia humana. Se centra en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que los rodea. Tenemos también el psicoanálisis que es el conjunto de teorías y una disciplina creada en un principio para tratar enfermedades mentales basadas en la revelación del inconsciente. tenemos también el humanismo creen que el individuo percibe el mundo que le rodea de un modo singular y único. Estas percepciones constituyen su realidad o mundo privado, su campo fenoménico. Y por último tenemos el existencialismo que se interesa en reflexionar sobre el sentido de la existencia y de la muerte. aquí ya hicimos mención al primer modelo teórico de la orientación educativa, vamos con el segundo, que viene siendo el desarrollo personal humano. Esta teoría parte de las cualidades únicas que cada uno de nosotros como individuo tiene. Como explicación esto al desarrollo humano y es que, por ejemplo, desde esa perspectiva cobra importancia a lo que son las motivaciones intrínsecas que lo mencionaba hace un momento que lo intrínseco es lo que viene de nosotros, de nuestro interior. Y estas determinarán su conducta y también su evolución. en cuanto a las teorías del desarrollo humano tenemos una muy conocida que es la psicosocial ideada también por Erickson a partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales desarrolladas por Freud. También tenemos a Piaget con estos estudios que nos hacen ver también que el niño piensa distinto que el adulto, obviamente, y que solo lentamente, o sea, por un proceso de adaptación al ambiente llega al desarrollo total o al 100% del desarrollo de sus capacidades intelectuales. Esto quiere decir que necesita interacción con el contexto en donde se desarrolla. Y también menciona que la infancia de un hombre dura más que la infancia de los animales, ya que el humano o el hombre tiene que aprender. Tenemos también por último que Colbert él estudió el desarrollo de la conciencia y esto partiendo también del análisis de los juicios morales. Esto especialmente a partir de los razonamientos que todos formulamos ante dilemas morales. ¿Sí? Esto en la teoría del desarrollo del ego propone también que las personas evolucionan o se van desarrollando también a través de una serie de etapas que reflejan lo que es el aumento de los niveles de complejidad cognitiva y también de lo que es la maduración del ego. Por último tenemos también lo que son las teorías fundadas en el último siglo que vienen siendo las teorías emergentes. ¿Sí? Esto viene siendo los modelos teóricos de la orientación educativa. ¿Sí? Ya vimos los tres modelos y bueno esto formó parte de la unidad número cuatro de nuestro de nuestra materia orientación dos de este trimestre. Estoy completamente a la orden para lo que se les para lo que quieran de repente preguntar alguna duda inquietud tanto de la materia como de las actividades asignadas y a su vez pues quiero comentarles que bueno me imagino que en el aula virtual lo han observado y es que vamos a hacer una labor social muy bonita Dios mediante la segunda semana de diciembre con los niños de la comunidad Zamora 200 en Ureire nuestro Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado se caracteriza por hacer labores sociales no solamente en el mes de diciembre sino durante todo el año en esta ocasión queremos pedir la colaboración de nuestros estudiantes con un regalo para niño o niña ¿sí? hasta los doce años ¿sí? doce o trece años un regalo que ustedes quieran donar lo pueden traer a la universidad vamos a estar todos los días desde las siete y treinta hasta las seis de la tarde en horario corrido bueno de lunes a sábado estaré atenta espero que se sumen con nosotros a esta bonita labor y pues bueno aquí les tengo bueno ya en el aula virtual está la última actividad que viene siendo un ensayo que tiene un veinticinco por ciento de ponderación el tema es teorías y enfoques de la orientación educativa está disponible desde el once de noviembre y tienen hasta el veintiocho de noviembre para enviarlo al aula virtual muchísimas gracias que todos tengan un bonito día chau